La figura de Miguel de Unamuno está vinculada a la ciudad de Salamanca y especialmente a su universidad. El escritor y filósofo fue rector de esta institución académica 19 años y profesor casi 40, toda una vida que ahora con motivo del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento y el Estudio Salmantino quieren recordar y homenajear con esta exposición, Iconografía Unamuniana, más de 120 obras en torno a la figura de Miguel de Unamuno. Una manifestación en una actividad cultural vinculada al octavo centenario de la Universidad de Salamanca que intenta trasladar el mejor mensaje y la mejor memoria del Estudio Salmantino. Es sin duda nuestro rector más universal. Él ayudó a internacionalizar nuestra ciudad y nuestra universidad. Sin duda creo que es un acto de justicia que forme parte, precisamente, parte fundamental de este octavo centenario del Estudio Salmantino. Esta muestra recoge retratos clásicos de Miguel de Unamuno, cedidos por diferentes museos, instituciones y descendientes del filósofo. Cuenta también con aportaciones de coleccionistas privados a las que se unen varias obras inéditas, realizadas específicamente para esta colección por diferentes artistas de Salamanca, Madrid y País Vasco, lugares que marcaron la vida del escritor. La exposición que convoca por primera vez la iconografía unamuniana en su más espléndida y completa expresión, cumple sobradamente ese propósito de contribuir a hacernos mejores personas, que también lo es, es misión institucional de la universidad. La universidad sirve a la formación de las nuevas generaciones en los valores y principios que una sociedad dada considera verdaderamente apreciables y dignos de ser trasladados. ¿Por qué hay tanta iconografía unamuniana como pocas personas? Bueno, pues porque Unamuno es un icono, un icono desde todos los puntos de vista. O sea, desde el punto de vista de su propia fisionomía, pues nos encontramos con un hombre muy definido, con su cara triangular, sus ojos de búho, su nariz aguileña, su barba, sus lentes redondas, su frente ancha, a la que añadimos su indumentaria propia, como han dicho algunos, de un pastor protestante, siempre con su traje azul, con sus zapatos chatos, con su alzacuellos muchas veces, sin... Es decir, la propia indumentaria de Unamuno y Fisionomía facilita que haya proliferado tanto su iconografía. ¡Gracias!